El cáncer de piel es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en nuestro medio. Cuando hablamos de cáncer, el cáncer de piel es la primera localización en presentación. La incidencia del cáncer de piel ha aumentado considerablemente. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen entre 2 y 3 millones de casos en todo el orbe. El melanoma, el más agresivo de sus tipos, es el quinto más frecuente en hombre y el sexto en la mujer, aunque también puede presentarse en niños y adolescentes. Otros estudios plantean que el 80% podría evitarse con la disminución de la exposición a los rayos ultravioletas del sol. La incidencia es muy alta, aunque por suerte la mortalidad por esta enfermedad es más baja. solamente podemos decir que el cáncer de piel tiene dos grandes tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel melanoma, aunque su incidencia es baja, su mortalidad es alta. Y es importante la promoción y la prevención que se puede hacer de este tipo de cáncer. También tenemos los cáncer de piel no melanoma, que ahí se agrupan otros tipos de cáncer, como es el cáncer, el carcinoma vasocelular, que el 80% de los pacientes que sufren de cáncer de piel presentan carcinoma vasocelular. Y también tenemos el cáncer de piel espinocelular, que tiene más o menos un 20% de presentación en la población y que, por supuesto, es un poco más agresivo que el carcinoma vasocelular. Generalmente los pacientes pueden presentar desde la infancia un fototipo cutáneo, uno o dos, y en algunas ocasiones tres, pero son pacientes que se han expuesto con anterioridad al sol y que han sufrido quemaduras solares en la infancia. Así tenemos entonces que son aquellas personas que son con piel muy blanca, como los albinos, las personas blancas blancas o las personas que tienen ojos claros y pelo claro también. Y lo primero que puede aparecer son los lunares, que los lunares son un signo que, bueno, en algunas personas son bonitos, son parte de la estética, pero hay personas que tienen hasta 50 y más lunares y estos pueden ser indicativos de que son lesiones que pueden cambiar cuando están en exposición al sol. Pero ya cuando aparecen otras lesiones, como son sangramiento o dolor o picazón, que es lo que llamamos prurito de esas lesiones, entonces son signos de que están cambiando. También cuando hay cambios de coloración o cuando los bordes de la lesión aparecen de forma irregular. Hay signos que pudieran verse, que cualquier persona puede hacerse su autoexamen de la piel y pudiéramos ver la regla del A, B, C, D y E. A, que sería la simetría, si la lesión está simétrica o asimétrica. B, que son los bordes, ve si todos los bordes de las lesiones están regulares. C, que es el color, cuando hay más de dos o tres colores en una sola lesión, en este caso en un lunar, también habla a favor de que hay cambios de ese lunar hacia una forma maligna de la enfermedad. Y D, que es el diámetro de la lesión, que los lunares cuando son de gran tamaño también pueden sufrir cambios. También tenemos otra letra que es la E, que es la evolución, que es a lo que nos referíamos anteriormente, cuando la lesión cambia, se modifica, comienza con lesiones satélites o puntos alrededor de la lesión, o cuando estas características del paciente siente dolor, siente sangrado o siente alguna otra manifestación. Cuba es un país que todos sabemos que es un país subtropical, donde las radiaciones ultravioletas inciden directamente y que por supuesto que esto ocasiona a que por los hábitos y costumbres que tenga la población, además de, tenemos entonces la zona industrial de URQ, donde están las grandes empresas, también tenemos la ganadería, tenemos los pacientes que trabajan en la agricultura, y además que tenemos pacientes que están expuestos por otras actividades que se elaboran diariamente expuestos al sol. Y esto hace que la incidencia del cáncer de piel aumente, además de los hábitos nocivos que tienen las personas de tomar sol desde la infancia. El carcinoma vasocelular es mucho más benigno, decimos que el 80% de la población puede sufrir este tipo de cáncer, también en fototipos cutáneos 1, 2 y 3, como habíamos dicho anteriormente, que son las personas albinas, pelirrojas, de ojos claros y de piel muy blanca, y en estas personas pueden aparecer lesiones, como lesiones rosadas, que se extienden, que no desaparecen, lesiones ulceradas, lesiones como bultos brillantes, también pueden aparecer lesiones pigmentadas, brillantes, perladas, o lesiones incluso ulceradas, que no cicatrizan, que a pesar de los tratamientos que llevan el paciente, estos no desaparecen, entonces nos tiene que llamar la atención y hay que sospechar el carcinoma vasocelular. El proyecto Distintivo Saludable es un proyecto que surge a partir de la colaboración entre las universidades de Granada y la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Es un proyecto internacional de colaboración e innovación al desarrollo y cooperación entre las universidades. Es a través de un profesor, doctor en ciencias, Jacobo Cambil Martín, quien trae a la universidad el proyecto Distintivo Saludable del cual nosotros nos enamoramos. ¿Por qué? Porque el proyecto trae consigo como objetivo principal la formación, la capacitación de toda la comunidad universitaria, para que sean promotores y se pueda prevenir el cáncer de piel desde la universidad. Los estudiantes de la carrera de licenciatura están involucrados como funciones extensionistas en todo lo que es la promoción y la prevención que se realiza en los festivales, que se desarrollan por la promoción de la salud, que se han realizado en el Parque Villuenda, donde se realizan pesquisas con la presencia de la doctora Marlene Pulbelo. Para la capacitación, el grupo de dermatología del hospital que pertenecen al proyecto han realizado diferentes temáticas relacionadas con las afecciones que puedan ocurrir en el paciente para que los estudiantes se apropien de este conocimiento y lo puedan llevar a cabo para mejorar estas conductas en la población. Cuba se convierte en el primer país, en este caso sin fuego, en ser la primera universidad que ostente la condición de distintivo saludable y la segunda, por supuesto, en América Latina. A punto de partida de esto, bueno, nada, el personal de la universidad, o sea, la población universitaria como tal, los estudiantes, tanto de primero a sexto año, como los trabajadores, los propios profesores y los directivos, entonces se crea un ambiente universitario de formación y de promoción para prevenir el cáncer de piel. Lo primero es que hemos obtenido una serie de materiales y de recursos necesarios para la formación. Como equipamientos de computadora, literatura, en libros impresos y libros digitales que sirven para el estudio y apropiación de los conocimientos de los estudiantes y de profesores que se dedican a esta área del saber. Hemos obtenido además un set quirúrgico con todas las piezas necesarias para realizar este tipo de intervenciones, lo cual mejora la calidad y la atención de vida de los pacientes que están acajados por este mar y que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Lo que se pretende con esto es desarrollar habilidades en el profesorado y en los estudiantes como promotores de salud que favorezcan el buen desarrollo del curso de las diferentes enfermedades y sobre todo esta enfermedad que está relacionada con un factor físico, que es la incidencia de las radiaciones solares. Más del 80% de las personas pueden prevenir el cáncer de pie si se protegen del sol. El 80% de las radiaciones ultravioletas que recibe una persona se reciben en la infancia. ¿Por qué? Por los juegos de roles que se desarrollan en la infancia, donde los niños desde la infancia juegan al aire libre y no es que no jueguen al aire libre porque queremos que los niños jueguen al aire libre pero en horarios más adecuados donde la exposición al sol ya no sea tan intensa. Y sobre todo que los niños sean identificados desde la infancia con el fototipo 1, 2 y 3 porque son las personas que tienen menos melanina y la melanina es la que es responsable de darle el color a la piel. Y dentro de las recomendaciones está caminar por la sombra, no estar expuestos al sol, sobre todo en los horarios de mayor incidencia de radiaciones ultravioletas que sería a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Utilizar algunos medios de protección como son sombreros, sombrillas, gafas porque el sol también puede afectar las mucosas y en este caso también producir lesiones en los ojos. Utilizar mangas largas, utilizar ropas adecuadas, utilizar sombrillas y también el uso de los protectores solares porque decimos que un solo medio no protege. No solo estando a la sombra podemos protegernos del sol. Tanto el resplandor como el sol pueden provocar esas lesiones. De hecho, existen áreas donde el sol y las incidencias de las radiaciones ultravioletas son más bajas pero las superficies son refractivas. Así, cuando uno está en la playa, el agua es refractiva, la arena es refractiva. Si estamos debajo de un árbol, a la sombra, pero tenemos la arena, también la arena es refractiva y todo eso hace que aumenten las radiaciones ultravioletas. Y las personas dicen, yo no cojo sol, pero el sol es acumulativo. Todo el sol que tomamos desde la infancia hasta la edad adulta se va acumulando y por eso que la aparición del cáncer de piel comienza a partir de los 40 años de edad aunque se ha visto que cada día la incidencia del cáncer de piel es en edades más jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!